Hay que seguir ayudando, instruyendo en la palabra de Dios, porque hay jóvenes, este niño no merece batizar todavía, dicen los padres y las madres, no merece, porque dicen que todavía va a servir al mundo. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado hablar? Porque dicen que los niños tienen que pasar en el mundo, tienen que usar las cosas del mundo, pero este ya se batizó, así que les recomiendo bastante, padres de este niño, hay que seguir instruyendo, porque hay jóvenes que están en este tiempo yendo en otro establecimiento, en el campo de fútbol, ahí se empiezan los niños, ahí se empiezan a practicar las cosas del mundo. Así que mis hermanos, les recomiendo bastante, porque en mi iglesia donde yo estoy perseverando en Guatemala, yo vengo estudiando la palabra desde Guatemala, ahí no permitimos campo de fútbol, no se perdió la vida, no permitimos. Nada, 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 ¿saben qué hacen en el campo de fútbol? Yo sé que voy a quitar unos, dos, tres minutitos, ¿qué pasa en el campo de fútbol? Ahí empiezan las palabras madres, ahí empiezan a practicar las cosas del mundo. Bueno, si hay iglesias que hacen eso, pero ojalá que no sea aceptado la palabra de Dios todavía, porque también hay pastores, hay pastores también todavía van en el campo de fútbol, es el mismo que está enseñando a los miembros. Pero así como yo con mi pastor, yo vengo de Guatemala, eso no se ve, la vida no permite, allí no, allí no, no viene el campo de fútbol, no viene la pelota, no, nada. Pero un hermano me dijo, no, pero no dice la pelota, no se ve la pelota en la vida, porque hoy tenemos la libertad de jugar, dijo otro hermano. No, el que ama las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. Quiere decir que si nosotros gustamos de ir al campo de fútbol, los niños, ¿qué pasa cuando te metes un gol ahí, hermano? Un hermano, o sea, hermanos, hijos de una iglesia o miembros de una iglesia y van a un campo de fútbol, ¿qué pasa cuando usted gana un gol? Grita, 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 ¿verdad? Pero no va a decir que, aleluya, han metido un gol, no va a decir así. ¿Verdad que no? Si usted no va a meter un gol, ya te van a decir, oh, ¿por qué, güey, por qué no metiste un gol? Ya se van a atacar, güey. ¿Sí o no? Pero aquí en la Biblia no viene esa palabra. Sí viene, pero directamente habla por el güey. Sé que todos tenemos güey, es animal, comemos. ¿Sí, hermano? Así que, así se practica en el campo de fútbol. Así que hay muchos, hacen así, pero les recomiendo. Otros dicen así, no, allá cuando vamos a jugar un rato, ahí nos divertimos, ahí hacemos ejercicio, porque aquí hay mucha grasa, aquí hay mucho colesterol. ¿Por qué no se meten en el ayuno para que te saque baja ese colesterol? ¿Cuándo dicen a mi hermano? ¿Por qué no te sonríes en la oración? ¿Por qué comes mucho? ¿Por qué comemos mucho? Yo como una vez al día, hasta los dos días cuando yo. No necesito ir al campo de fútbol, hermanos. Yo no puedo enseñar a los miembros. Yo quiero seguir influyendo a los hermanos en la palabra de Dios, así que adelante, Juanito. Gloria a Dios. Así que, ¿sí que queremos a Juanito? Vamos a felicitar entonces, si alguno, alguien trae un presente, le pueden dar, sino con un abrazo acerca de su cuartismo, el mandamiento de Dios. Párate que está baja, Juanito. Alguien me. Así que va, y yo creo que, húlgalo. Muy bien, ¿sí? Vamos a felicitar. Y también está cumpliendo, dice la mamá que está cumpliendo su nuevo año. Gloria a Dios. Vamos a escucharnos los cantos a través de la hermana. Que venga a felicitar el hermanito. Gloria a Dios. Gracias. Que venga a felicitar el día glorioso. Que venga a felicitar el día glorioso. Gracias. Gracias. que me han llegado pero con Cristo Jesús Dios te bendiga en tu vida y un día de paz y amor en este día glorioso y un día de paz y amor gracias le damos al Padre y un día de paz y amor que me han llegado y un día de paz y amor y un día de paz y un día de paz y un día de paz gracias por felicitar el compañero gracias por este momento y un día de paz y un día de paz gloria a Dios gracias